Zapallitos rellenos parados. Sí, escuchaste bien, parados. Una particular forma de cocción hacen de esta singular receta un deleite al paladar. Tiernos zapallitos italianos de temporada con un relleno de arroz y carne, más la pulpa del zapallo, hacen de esta receta un imperdible de antaño de verano. Zapallitos rellenos parados. Hoy en las recetas de mi madre. Ya, miren, zapallitos. ¿Qué zapallito es este, padre? Zapallito italiano. Zapallito italiano. Y vamos a hacer algo muy particular y una receta que nunca había visto yo. Que se llaman... Zapallitos rellenos, que son secues en paradito. Ah, perfecto. Vamos a hacer cinco... Cinco zapallitos. Cinco zapallitos, ya. Listo, y lo vas a hacer con el propio relleno. Bueno, muchas veces se han... Yo he visto que los zapallitos italianos los cortan en la mitad y con el relleno lo hacen a la mitad y le echan queso, ¿no es cierto? Ah, claro. En este caso... No, estos no van con queso, van paraditos. Paraditos. Van así, miren. Y esta es la particularidad de estos. Maravillosos. Y eso se les va sacando el relleno. Sí, o sea, el deshueperlo. Ah, así se hace. ¿Y con una cuchara nomás? Con una cuchara nomás. Ah, y sale toda la carne. Sí, y toda la carne sale porque la cuchara va dando vuelta. Claro. Y esta misma carne es la que se va a utilizar para el relleno, ¿no es cierto? Sí, po. Ya. Ahí se le hace una base. Ahí para que sepa. Ah, miren, esto es para eso. Me sorprende la facilidad que tienes para hacerlo, madre. O sea, o sea, es fácil porque esto es blando. ¡Qué bonito! Obviamente que en el plato no se paran, pero... No, se quedan acostados, pero... Pero rellenitos, porque esto uno los puede cortar con el tenedor y la cuchilla. ¿Tienen listos ahuecados estos zapallitos? La carne la empiezas a achicar, ¿no es cierto? A achicar o a... Picándola. Ah, perfecto. Como sale de lo que se hueca. Siempre hay que usar de este porte los zapallitos, porque cuando son muy, muy grandes, el zapallo es amargo. Entonces tienen que ser más o menos así. Bien, a fuego ahí la tiene... Ya empieza a hervir. Y va a hacer un sofrito con... Con cebollita, con zanahoria, con ajo. Son... 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 Tienen que estar ese... No, tiene que estar... COXIDO. COXIDO, que una mezclita, así como que se disuelva todo. ¿Cuánto de carne molida, madre, vas a usar? El cuarto Y esto es posta molida No es carne molida así de... Es posta molida Y ahora vas a hacer el sofrito Un poquito de aceite Un sofrito normal Y ahora carnecita Es un sofrito normal entonces Sí, un sofrito normal Con la zanahorita, con el ajo, con la cebolla Una cucharita chica, salsita Una cucharadita de comino De comino Orégano, una cucharada Le voy a poner un poquito para el sabor Salsa de tomate mayor Ah, un poquito de salsa Sí, un poquito Para darle color Para darle color No le vamos a poner ají de color Y vas a vaciar entonces El sofrito Al zapallito italiano Perfecto Entonces Y vas a hacer el arroz Entonces, ¿cuántos son 5 zapallitos? Claro Y la proporción es Una cucharada por zapallo Entonces son 5 cucharadas de arroz Una Dos Tres Cuarto Y cinco Esto estaría listo ¿Cómo estaría listo? Sí, pues para llevarlo a la olla Y no es que se tenga que cocer el arroz No, nada Se rellena nomás Se rellena nomás Me gustó, me gustó Yo dije Voy a tener que esperar a que se cueza el arroz y crezca No, no, no Antes de empezar el relleno Tú vas a hacer el acompañamiento del zapallito italiano Sí, esas son las capitas que vamos a lavar las bien lavaditas Como son 5 zapallitos, yo voy a echar 5 capitas Ahora se van a rellenar los zapallitos italianos Claro Con una cucharita más Una cuchara mediana Sí Miren Oh, qué rico Sí, qué rico estos zapallitos Ya, no llenos llenos Porque después con la cocción van a subir Claro, perfecto Miren Qué increíble Y con tan poco se puede hacer mucho, madre Sí, esto, eso Pero queda muy rico No tan lleno, ¿no es cierto? No tan lleno No tan lleno porque el arroz infla Entonces como baja esto Entonces aquí están las papitas ¿Y estas papitas? Y las vamos a echar ahí para que las papitas no se den vuelta a los zapallitos Ah, buena técnica Ya ves, no, ahí no se dan vuelta a los zapallitos porque están apretaditos Excelente técnica Ahí ¿Y agua? Agua ¿Cuánto se le echa de agua? Aquí le vamos a echar agua por decir hasta... Más o menos hasta la mitad nomás Ya ¿La mitad? Tú le estás echando agua hervida pero puede ser agua normal Agua normal Otro hervidor y le vas a echar hasta la mitad de la olla, ¿no es cierto? Ahí A la mitad nomás de la olla Y ya ahora hay que echarle una cucharada, no, sal Ahí Toda esa salsita, media cucharada Perfecto Ya, entonces son como 20 minutos, ¿cuánto serán? Sí, unos 20 minutos nomás Cuando empiece a hervir esta olla a presión, ¿va a estar listo? ¡Claro! Cuando... Primero uno lo pone a fuego alto, cuando empiece a hervir, uno le baja la llama y los deja unos 20 minutos más Perfecto O sea, con 20 minutos yo creo que están listos Ya, ¿cuánto ha pasado? 20 minutos Vamos a ver Y miren Han cocido 20 minutitos Ahí Las papas están listas y esta normalmente se utiliza para acompañar Claro, la papa se utiliza para acompañar el zapallito, obviamente que hay que pelarla Ah, pero cada uno la va pelando Sí, pues Aquí viene uno de los zapallitos Se toman de abajo, la técnica es Claro Desde abajo Hacia arriba porque si no se desfondan A ver Se desfondan Se desfondan Ya Que rico Y huelen De primera Miren, miren, miren ahí Miren eso, que rico, zapallitos italianos parados podrían decirse madre No, zapallito relleno Zapallito relleno Vamos a sacar uno Zapallito relleno Y lo más rico de esto Que ustedes lo sacan Sacan Bueno, le pueden poner otro agregado Pero en este caso Es con Una papa cocida Una ensalada de tomate Y lo vamos a cortar, miren Y se come así Uy, la carne Está blandita Que rico La explosión De sabor De carne De zapallito también Muy rica Es blandita Y queda muy rico Madre Una vez más Tiene Espectacular Voy a comer, miren El bocado Como les digo Yo lo corto Completo Y Lo tiro todo a la boca Porque Eso es Explosión de sabor Miren 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 Así que Prepárenlo ¿No es cierto? Es fácil de hacer Es natural Es sano Porque el zapallito No hay que pelarlo Hay que solamente Lavarlo Nada más Y ahora La cáscara Es muy nutritiva Sí Como tú dices Cocina firme Una vez más Madre Te la mandaste Lo hiciste Espectacular Como siempre Gracias Y gracias a todos Por seguir Apoyándonos Saludos Y nos vemos En otra receta En otra receta Que estén bien Chao Gracias La receta Gracias por ver el video.